a señoras y señores que tal saludos cordiales bienvenidos a f radio radio en su red social gracias por estar ahí siempre pendientes a lo que hacemos aquí en f radio siempre es un placer saludarlos y estar junto a ustedes llevándole información de último momento aquí en f radio para todos ustedes recuerden háganos el favor dele like en facebook suscríbase a nuestra página nuestro canal en youtube en instagram de le like y síganos en de los fallos de los fallos en twitter estamos siempre bien contentos de estar junto a ustedes llevándole mucha información comenzamos señoras y señores y ya ya tiene nuevo director aunque sea de manera interina él la agencia una de las agencias más importantes del país tiene 1.5 millones de clientes y últimamente hemos estado notando muchos problemas con el suministro de energía eléctrica se trata de la autoridad de energía eléctrica de puerto rico la autoridad de energía eléctrica de puerto rico por fin ya tiene un nuevo director aunque como les dije de manera interina ya hay un director en la autoridad de energía eléctrica de energía eléctrica se trata señoras y señores les voy a decir inmediatamente se trata de el ingeniero el ingeniero vamos a ver por aquí si nos aparece la noticia para que ustedes la puedan ver esperate vamos a buscar por aquí esta es la noticia esta es la noticia nombran director interino de la autoridad se trata del ingeniero Efraín Paredes Maisonet Efraín Paredes Maisonet es el nuevo director ejecutivo de manera interina según trascendió la noche de hoy el ingeniero eléctrico Efraín o Efraín Efraín Paredes es el nuevo director ejecutivo de la autoridad según trascendió hoy el presidente presidente de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica el ingeniero Ralph Craig Rivera anunció que tras una reunión ejecutiva extraordinaria de la junta se realizó el nombramiento del ingeniero Efraín Paredes Maisonet como director ejecutivo interino de dicha corporación efectivo mañana mismo día 6 de agosto mañana jueves 6 de agosto actualmente el ingeniero Paredes labora en la autoridad desde el año 2000 o sea lleva 20 años trabajando allí ocupa el puesto de director de planificación y protección ambiental de la autoridad y ha sido líder en varias iniciativas de la autoridad en coordinación con agencias federales y estatales como la agencia de protección ambiental el departamento de energía de eeuu la agencia federal para el manejo de emergencias el negociado de energía de puerto rico la autoridad para las alianzas público privadas y la junta de supervisión fiscal entre otras el nuevo director ejecutivo interino posee un bachillerato y una maestría en ingeniería eléctrica de la universidad de puerto rico recinto de mayagüez señoras y señores de donde salen los grandes ingenieros la universidad de mayagüez le deseamos mucha suerte al ingeniero paredes maisonet tiene mucho trabajo que hacer hay que devolverle la credibilidad la confianza que el pueblo ha perdido en la agencia hay que trabajar duro hay que restaurarla ahora la agencia se está dirigiendo a precisamente una alianza público privada con la compañía luma ya este contrato se firmó y está en proceso para comenzar a trabajar luma energy luma energy está en proceso de coger la rienda de algunas de las divisiones de la autoridad de energía eléctrica de puerto rico hay que restaurar ese sistema que está obsoleto el sistema de la autoridad eléctrica está obsoleto y hay que mejorarlo hay que devolverle la la confianza en la autoridad de energía eléctrica al pueblo de puerto rico vamos a ver si con la privatización de algunas algunos aspectos de la autoridad se logra mejorar el servicio esto es lo que todos esperamos hay gente que dice que aunque le suban el precio del kilovatio hora después que tengan un buen servicio lo demás no importa y es verdad usted tiene un buen servicio usted paga por un buen servicio pero pagar un servicio pésimo malo caro no la hace como dicen los muchachos no la hacen un servicio pésimo y caro a la vez eso con eso hay que trabajar ingeniero ingeniero paredes maizonet vamos a bregar con eso vamos a ver cuánto tiempo dura si eventualmente lo nombran en propiedad director ejecutivo o viene otra persona a dirigir dicha dependencia por otro lado señoras y señores más hablando de energía eléctrica precisamente más de dos millones de clientes están sin luz en la ciudad de nueva york un día después del paso de izarías aunque usted no lo crea y se haya llegó hasta allá arriba y se haya llegó a nueva york y afectó para que ustedes sepan lo que están algunos están sin energía eléctrica todavía pues sepa que allá en nueva york también se fue la luz y ahí así aquello un apagón aquello un apagón dos millones de clientes sin luz en nueva york en el estado de nueva york luego de que pasara cerca o por el área el huracán o tormenta a izarías un día después del paso de la tormenta tropical izarías más de dos millones de usuarios continuaban sin suministro eléctrico hoy en el área de nueva york sobre todo los vecinos de los estados de new jersey y con ericot donde se declaró estado de emergencia new jersey unas 24 horas después del paso de izarías alrededor de 930 mil 930 mil clientes seguían sin luz y se teme que algunos puedan tener que esperar bastantes días para recuperarla según las autoridades se espera que el 80 por ciento de los afectados puedan tener electricidad entre hoy y el viernes pero para el resto podría necesitarse aún más tiempo un millón en nivel si nada más casi un millón en el estado de nueva york dos millones de personas sin luz un día después del paso de la tormenta tropical izarías para que ustedes tengan una idea señoras y señores para que ustedes vean para que ustedes vean se está reivindicando don josé ortiz renunciante director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica don josé ortiz dirá ves que hay ya ves que en eeuu también se ve a la luz cuando pasa una tormenta no es aquí en puerto rico nada más y me están achacando a mí me presionaron para que me vaya entonces hay algo interesante con la renuncia de don josé ortiz porque la gobernadora cuando le preguntan dice que ya le pidió la renuncia y hoy le preguntaron en una entrevista radial al directo al presidente de la junta de gobierno de la autoridad que qué pasó con don josé ortiz y él dice no él no lo votaron él se fue casualidad él estaba por irse desde noviembre o diciembre estaba por irse y finalmente se fue a esta semana josé ortiz a quien le creemos al director al presidente de la junta de gobierno de la autoridad de energía eléctrica o a la gobernadora que dijo que ella le había pedido la renuncia o que o que algo 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 por el estilo algo por el estilo señoras y señores interesante por demás por otro lado siguen los casos de fraude al puerto federal señoras y señores el programa de asistencia de desempleo por la pandemia púa por sus siglas en inglés está investigando y se propone investigar muchos casos ya el secretario de hacienda dice que han recuperado 175 mil dólares ya de personas que fraudulentamente solicitaron el púa dos arrestos se sumaron por fraude con que que es del púa según el periódico primera hora intentaron cambiar en el mismo banco pero en diferentes horas los cheques con licencias de conducir fatulas señoras y señores de dos hombres fueron arrestados hoy por cometer fraude e intentar cambiar cheques o al intentar cambiar cheques del programa de asistencia por desempleo pandémico que no les correspondían en hechos por separado en la sucursal del banco popular localizada en urbanización condadito esto es en caguas en ambos casos intentaron cambiar los cheques con licencias de conducir falsas también podrían enfrentar cargos por el delito de robo de identidad según confirmó el teniente josé allá la director de la edición de robos a bancos y fraudes del instituto o de las instituciones bancarias debo decir en horas de la mañana se arrestó a un hombre de 26 años que intentó cambiar un cheque por mil trescientos treinta y dos este era este era pequeñito este cheque era bajito mil trescientos treinta y dos en la tarde un hombre de 28 años quiso cambiar uno por la suma de diez mil cincuenta y seis dólares en el mismo banco señores con horas de diferencia la pregunta es será parte de un mismo esquema será parte de estar vinculado un caso con el otro en las pasadas tres semanas ya se han arrestado a treinta y ocho personas por ese tipo de modalidad de fraude y se han recuperado el secretario dijo ciento setenta y cinco mil hoy como al mediodía ya van ciento noventa y nueve mil novecientos cincuenta dólares se han recuperado de personas que han intentado defraudar a hacienda y al gobierno federal por para cobrar dinero del púa ayer el negociado de vehículos hurtados ocupó unas unos 60 expedientes de solicitudes fraudulentas tramitadas bajo púa durante un allanamiento en una residencia en el barrio campanillas de toa baja y así señoras y señores todo el mundo quiere hacerse de su dinerito mediante el fraude y eso es peligroso es peligroso vamos a vamos a vamos a tener un poquito más de cuidado porque nos podemos meter en tremendo lío si tratamos de cometer un tipo de fechoría como esa que cometieron estos individuos que ya son treinta y ocho arrestados ciento no casi doscientos mil dólares recuperados de del púa una cosa increíble pero cierta señoras y señores hay que vamos a ver hasta dónde llega se dice que hay muchos más son muchos más los que podrían estar siendo encauzados judicialmente tienen un problema serio con las autoridades tanto locales como federales con esta con esta modalidad de fraude bancario porque están utilizando un banco para cambiar y depositar cambiar básicamente sus cheques y el dinero federal al ser fondos federales los que están involucrados también el caso tiene jurisdicción federal por eso el FBI está tomando jurisdicción en el caso en los casos que son ya casi 40 casos que se han esclarecido o que se están investigando vamos a ver cuántos más surgen se dice que ya ustedes saben de los jovencitos del colegio del colegio privado san ignacio en guaynao están siendo investigados al ser menores pues ahí hay que tomar las cosas con más cuidado pero si están vinculados a fraude a instituciones bancarias como les dije y al gobierno federal señoras y señores preocupante la situación a ustedes gracias por estar con nosotros me reitero en las redes sociales donde están acá era aquí pero aquí las redes sociales facebook instagram twitter y youtube síganos en todas esas redes sociales y comparta con nosotros y comparta con sus amigos nuestro contenido pronto pronto muy pronto vamos a estar haciendo sorteos de regalos para las personas que se vayan en parte inscribiendo se vayan apuntando vayan entrando a las redes y nosotros vamos a estar haciendo sorteos de tarjetas de compras muy pendientes a f radio radio en su red social gracias a nuestros queridos patrocinadores que hacen posible que lleguemos ustedes cada noche cada día a la hora que sea que usted nos pueda ver en f radio radio en tu red panadería repostería y cafetería café bakery efectos de colmado dulces de repostería y pan caliente sándwiches almuerzos desayunos café bakery abiertos todos los días de 4 30 m a 11 pm 856 8269 856 57 85 negocio el desvío 1 y el desvío número 2 el desvío 1 detrás del ñato ramírez en yauco y el 2 cartera 116 cerveza picadera ambiente familiar desvío 1 y desvío 2 8 5 6 22 15 el mantenimiento de su carro en buenas manos m y m auto service mantenimiento gomas infección te venden en el mar vete mecánica liviana todo para tu carro m y m auto service calle comercio final yauco 267 31 36 gemelos autopark el autopark que hacía falta en yauco piezas japonesas americanas y coreanas gemelos autopark la pieza que no tenemos la conseguimos en 24 horas garantizado gemelos autopark a un costado del restaurante de comida china en cuatro calles yauco 913 0000 el 3 así 0 en ¡Suscríbete!